...seguimos en el día de hoy en la vida de Rodrigo Bueno y nos toca hablar de su muerte. Increíble paradoja, estamos hablando de su muerte aquí en este programa y llega el momento de repasar cómo fue esa noche. Él volvía de un recital dado en La Plata, en la discoteca Escándalo. Esto fue la noche del 24 de junio del año 2000 a las 3 y media de la mañana. En la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui, él rosa otra camioneta. Esto hace que él pierda el control del vehículo, sale expulsado y producto del impacto, Rodrigo Bueno pierde la vida. Vamos a repasar entonces cómo fue ese instante. Nos vemos. Junio del año 2000. Rodrigo estaba en el pico más alto de su carrera y de su popularidad. Nadie esperaba que la madrugada del 24, el potro muriera en un accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata. Creo que se ha ido con todos los laureles. No queremos que ninguna de sus chicas, tanto ella como su señora, porque me dio un nieto maravilloso que ahí va a continuar la vida de Rodrigo. Este ni llore ni sufra, pues Rodrigo siempre tenía un chiste, una palabra de aspecto, un canto. En el último tiempo, colapsado por el estrés del ritmo vertiginoso de su vida artística y mediática, Rodrigo andaba angustiado y preocupado. Y en varias oportunidades había hablado de una posible muerte con sus amistades. Mitad de los luna, reúne toda la gente y me llama. Dice, el día que me pase algo a mí, lo que sea, bueno o malo, hayamos firmado exclusividades, contratos con quien sea, al que tienen que llamar es a Luis. Dice, yo me quedé como frío, viste, pido, ¿qué es esto? Todo así, los músicos asintiendo, perfecto. La noche anterior a volver de acá, de volver del sur, él estaba muy angustiado y lloró mucho, 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 encerrado. Había un vestidor antes del baño. Y yo cuando me di cuenta que él se ha ido a bañar, que lloraba, digo, Ro, ¿estás bien? Ro, ro, ro. Se la va la cara, yo empecé a juntar las cosas, o sea, nada, no hubo tiempo ni de hablar, ¿entendés? Yo si me pasa algo, no quisiera que me recordaran como Gilda, que yo puedo ofrecer algún tipo de sanación. Me dice, a mí me gustaría que me recuerden con alegría. Sorprendentemente, la noche del viernes 23 de junio, Rodrigo solo tenía un show. Asistiría a un programa de TV y luego haría un solo recital en la ciudad de La Plata. Esa noche decidió quedarme. Le digo, no, Ro, no voy a ir, pero va tu hermano con la novia, le digo, no, Ro, no voy. Luego de grabar su participación en La Biblia y el Calefón, Rodrigo fue... Gracias. 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 ... Fui corriendo y lo abracé en el piso, caliente. Le pregunté por qué se había ido. Le pregunté por qué se había ido. En el mismo rodado iban la ex mujer del cantante Patricia Pacheco... ...y su pequeño hijo Ramiro, de cuatro años, que resultaron ilesos. Además de Alberto Pereira y Jorge Moreno, quienes sufrieron heridas de poca consideración. Cuando él muere, no me llama nadie. Pero justo ese productor de este canal, con el que yo había contactado la primera vez... ...estaba pasando con el auto al mismo tiempo que se produce el accidente. Y al mismo tiempo que se produce el accidente, lo ve, instantáneamente me llama. Cuando me llama, yo corto. No me jodas. Máxime que yo tenía que haber ido en esa camioneta, porque yo ese día me negué a ir. Y el destino es tan cruel o tan loco, ¿no? Que si yo hacía esa nota, porque todas las minutas eran en la camioneta, él no se mataba. Porque hubiéramos hecho la nota en auto y él no hubiera manejado. La temprana muerte de Rodrigo causó una tremenda conmoción. Su familia, sus amigos, sus amores, sus fans y el mundo del espectáculo, lloraban la muerte de un ídolo que supo como nadie ganarse el amor incondicional de los argentinos. ¿Qué eres como madre que se lo recuerde a Rodrigo? Cantando. Siempre cantando. Lo que era multimillonaria y del más alto nivel, se terminó en las secundarias con un promedio de diez. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer y una noche distraída de baile se fue con él. Ese vago aturrante, que nunca tuvo un coster Que puso el pecho de ataque, erizándole la piel Con chamullos elegantes, le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas y de querida El amor puede más El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas y de querida El amor puede más El amor puede más Música en vivo